Quiero también hacer un énfasis en la piratería. Es importante mencionar esto porque sí está haciendo muchísimo daño al disco, está haciendo muchísimo daño a todos los que nos dedicamos en general a la música. Entonces es importante que el público esté consciente que al comprar un disco pirata está haciendo mucho daño a toda la música en general.